Música Ustedes no saben lo que a mi me alegra estar rodeado de personas como estas, casi todos muy jóvenes, pero también aquí hay veteranos, varios de ellos candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por aquí por Bogotá, excelentes, excelentes, de dignidad y de la coalición Centro Esperanza. Voluntarios, voluntarios de verdad, que actúan por convicciones, por creencias, no los mueven intereses mezquinos, los mueve la lucha democrática por transformar profundamente a Colombia. Es para mi un orgullo librar esta batalla con miles y miles de voluntarios como estos regados por toda Colombia. Esto es una de las cosas que me hace ser optimista en que en la consulta en marzo ganaremos esa consulta para disputar la presidencia de la República en la elección de mayo. Música